Una cosa más liviana, la actriz colombiana Jimena Duque ha dado mucho de que hablar, no solo por su gran actuación en la novela Alguien te mira de Telemundo, sino también por su romance con el galán Carlos Ponce. Aquí está Susana Cierco que habló con Jimena en exclusiva y parece que la cosa va en serio porque hasta el hijito de Jimena que estaba con ella te habló de Carlos. Así es, Mari, fíjate, Cristán, a prueba. Y bueno, efectivamente Jimena compartió con nosotros un hermoso día de playa junto a su hijito y aquí pudimos comprobar que tanto los retoñitos de Carlos como su pequeñito ya pasan muchos de sus días libres juntos como una verdadera familia. La hermosa actriz colombiana Jimena Duque que interpreta a Camila en la novela Alguien te mira nos permitió entrar en su intimidad y compartir un día de playa junto a su pequeño de siete añitos Cristán, a quien por primera vez y en exclusiva se ve en televisión y quien sin lugar a dudas es el amor más grande de la joven actriz. Yo afortunadamente lo asumí como mucha responsabilidad, digamos que me lo tomé muy en serio. Sí quedé embarazada, súper joven, tenía 18 años y estaba empezando prácticamente mi carrera, pero como te dije al principio, él fue mi prioridad desde el principio. Jimena por nada en el mundo cambiaría esta gran bendición de Dios. Si se encuentran en una situación así en donde quedan embarazadas, jóvenes y tienen sueños y tienen metas por lograr, que sí se puede, sí se puede porque cuando a mí me pasó estaba en un momento muy difícil, era muy niña y realmente sentía que quizá mi sueño nunca lo iba a poder hacer realidad y mi hijo me dio la fuerza para hacerlo. Y ya que hablamos del amor más grande de Jimena y de sus motivaciones en la vida, la actriz nos confesó que su relación con Carlos Ponce va viento en popa. Estoy feliz tanto en lo profesional como en mi vida personal. Estoy feliz, mi corazón está tranquilo y muy contento. Tanto que los hijitos de ambos ya comparten sus días libres. Y si no me la creen, escúchenlo de su propia voz y de la de Cristán, quien está 100% de acuerdo con la relación de su mamá. Ambos tienen hijos, ya se ven como familia, o sea, ya compartieron, ya Cristán, por ejemplo, ya juega con los hijos de Carlos. Él tiene cuatro amiguitos más, ¿verdad, papi? ¿Te gusta la relación? ¿Te gusta ese amigo de tu mami? ¿Te late? Sí. ¿Es buena gente? ¿Y los niños, qué tal? Bien. ¿Bien padre? ¿Te caen súper? ¿Se visualizan ustedes ya como una familia o es una etapa más adelante? Eso, vamos paso a paso, ¿no? Como todo en la vida, yo creo que he tomado mi vida así, paso a paso, y como vaya viniendo, vamos bien. Oye, interrogaste, ¿asú? O sea, que mientras más la miro, primero que está fabulosa, pero mientras más la miro, más se me parece a la exesposa de Carlos, Verónica, así que parecen dos clones. Mucha gente comenta lo mismo, fíjate, lo que sí te puedo decir es que ella es un amor de persona, yo la conocí, la traté, la he estado tratando a partir de esa entrevista como que la he estado tratando más, es un encanto de niña, y es muy bonito ver que ya las dos familias de alguna manera están haciendo ese círculo, ¿no? Todos juntos y que son tan amiguitos los niños de ella con los de Carlos, muy chistoso. Oye, y el cristán va que huele a pactor, ¿eh? Ya, ¿y tú viste? Es tremendo, él es buenísimo, frente a las cámaras, así es que vamos a ver qué tal. Bueno, pues que les vaya muy bien a todos ellos. Vamos ahora a... Gracias.